A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo Construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Medicina Ecológica Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública En esta oportunidad es gratísimo para nosotros entrevistar en Estados Unidos y a través de la magia de las comunicaciones al Dr. Mario Grijalva Él es director del Centro de Investigación de la Salud en América Latina cuyas siglas son CICEAL Mario además de ser el director es el pionero el líder de esta gran iniciativa para el Ecuador y América Latina única diríamos y que nos hace quedar muy bien muy bien a los ecuatorianos recordemos siempre los auspiciantes de nuestro programa Hidalgo Hidalgo construye con las normas técnicas ilegales de tal manera que hace las mejores obras en el Ecuador Bienvenido Mario es una satisfacción como decía tenerte con nosotros y vamos a comenzar este programa preguntando una cuestión básica a Mario Orígenes del CICEAL y por qué el CICEAL hace referencia en las siglas a la salud pública y no a la vía biomédica como se explica luego por favor Mario bienvenido Buenos días Walter y qué gusto y qué honor estar presente en este programa tan prestigioso pues el CICEAL nació en respuesta a una necesidad nacional y para esto hay que entender viajar en el tiempo hay que viajar en el tiempo cuando yo era estudiante y estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Ohio donde ahora también soy profesor y quería regresar al Ecuador pero no había una institución en ese tiempo estamos hablando de de los años 90 de los años 90 una institución que pudiera receptarme como investigador hubiera podido ser pues un hombre de negocios hubiera podido ser un profesor catedrático también en las universidades o un servidor público sin embargo ninguna de estas opciones me hubiera permitido hacer lo que era mi pasión que era investigar entonces desde ese momento comencé a trabajar con este sueño y esta idea de crear una institución y una antena que pudiera recibir a personas que como yo tienen ese interés de investigar ese interés de apoyar al país con conocimientos de ahí nació el CICEA y cuando terminé mis estudios pues propuse a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a la Universidad de Ohio que conjuntamente trabajemos en este proyecto esto fue muy bien recibido y pues de ahí nació en el año 2000 el CICEA y lo de biomédica mi estimado Mario eso pues ¿qué es salud? ¿es salud la falta de enfermedad o es salud el bienestar? entonces ¿quién de nosotros sobre todo algunos que ya estamos acumulando años bajo nuestro cinturón y sabiduría también no tiene problemas de salud ¿quién de nosotros está libre de enfermedades de cualquier tipo? enfermedad no debe entenderse solamente como como una algo con un sí o un no algo dicórico enfermo o no enfermo no enfermedad o salud deben verse como bienestar y el centro de investigación para la salud en Latinoamérica se formó con esta conceptualización de que la salud es claro la parte biomédica la parte de las enfermedades sus agentes causales la parte de cómo estos agentes interactúan con el ser humano y con el organismo sobre los tratamientos las partes clínicas sí todo eso es salud pero también es salud mental salud a salud a medio ambiental salud en términos de sentirse bien con uno mismo sentirse bien con el medio ambiente entonces dentro de eso salud incorpora aspectos de nutrición aspectos de economía familiar aspectos de vías de acceso por ejemplo y todo este conjunto es salud entonces del medio ambiente y por eso me encanta el título de este programa la medicina ecológica estamos como seres humanos en esta burbuja azul que está circulando el sistema solar y tenemos nosotros que cuidar nuestro medio ambiente y de aprovechar la diversidad que existe tanto genética como de todo tipo para mejorar nuestra salud excelente Mario compartimos enteramente tu visión respecto de la salud pública y nos felicitamos realmente medicina ecológica por tener un invitado como tú que tiene esta visión amplia y no reduccionista de la salud ¿cómo se puede medir Mario el impacto extraordinario de CICEAL en el mejoramiento de la salud pública? Bueno el impacto del CICEAL en particular de las actividades que venimos realizando durante estos 20 años tienen muchas diferentes aristas que son muy palpables un ejemplo clarísimo es el programa de evaluación externa del desempeño de bancos de sangre que realiza desde el año 2003 el control de los bancos de sangre de cómo los bancos de sangre hacen ese tamizaje serológico que es tan importante para asegurar que la sangre funcione o sea que sea segura que no nos transmita enfermedades y este programa transformó al sistema de salud del Ecuador poniendo pautas claras y poniéndole a un nivel de seguridad que es envidiado ahora por otros países de América Luz también en relación a las investigaciones de Chagas tenemos aproximadamente 120 publicaciones indexadas en revistas científicas internacionales relacionadas con la enfermedad de Chagas lo que lleva al país de estar en una completa nulidad de información a tener una plétora de información la que ahora estamos utilizando para convertir eso en política pública y eso es importante llevar a la información científica y este conocimiento que a veces es especializado y muy específico a la aplicación para el mejoramiento de la salud propiamente dicho banco de sangre y 120 publicaciones indexadas esto es solamente una muestra de todas las cosas que hace el CICEAL en el Ecuador ¿cuál es el alcance del CICEAL en términos académicos y prácticos? bueno ya ya has mencionado ¿no es cierto? el banco el banco de sangre pero profundicemos un poquito ¿cuál es el alcance del CICEAL en términos académicos? el centro de investigación para la salud en América Latina es un núcleo regional para el desarrollo de estudios en salud pública en idiomedicina y y el hecho de que estemos en Ecuador y que este centro exista en Quito y en la Universidad Católica en particular es debe ser considerado como un accidente geográfico porque este centro este núcleo para cooperación nacional internacional podría estar en Nueva York podría estar en Hong Kong podría estar en cualquier parte del mundo y servir la misma función entonces la proyección que tenemos es una proyección de cooperación y de servir de catalizadores para que podamos generar investigaciones apropiadas podamos brindar educación y capacitación a investigadores jóvenes que tienen interés en ser investigadores de las diferentes ramas e impulsar este movimiento del conocimiento hacia la práctica es por esto que tenemos ahora inclusive el nuevo programa de tregrado adentro de la facultad de ciencias exactas y naturales de la universidad católica el programa de biomedicina que es un investigador biomédico un investigador biomédico es un biólogo que entiende las bases de la vida pero que aplica estos conocimientos hacia los temas de salud y de biomedicina y esto es lo único esto es lo único en el país en cuanto al enfoque que estamos dando interdisciplinario cooperación nacional son las personas que están que diseñaron las vacunas contra el COVID no fueron médicos fueron investigadores biomédicos porque se necesita biólogos se necesita biólogos moleculares se necesita biólogos bioquímicos que sepan cómo funcionan las bases biológicas de la vida y que apliquen esos conocimientos para el desarrollo y la innovación hacia el futuro cooperación nacional e internacional bien explicada por nuestro amigo Mario Grijalva y claro esta cooperación nacional e internacional para la investigación en salud necesita un elemento central que es el talento humano cómo se hizo el llamamiento la convocatoria el proceso el proceso de incorporación de los investigadores del CICEAR mi estimado Mario me encanta esa pregunta me encanta porque me hace acordarme de todas las gratas los gratos pasos que hemos dado para construir un centro que al momento tiene 42 investigadores de todas las ramas y la manera de hacer esto fue bueno al principio como todo se comienza se comienza desde cero y comenzamos con un cuartito vacío con un laboratorio vacío y luego en el 2008 nuestro primer estudiante completó el ciclo de entrenamiento que es del doctor Jaime Costales fue un invitado en la recientemente lo entrevistamos lo entrevistamos en nuestro programa tuvimos el gusto Jaime Costales después de realizar su licenciatura en la Universidad Católica del Ecuador realizó un doctorado y obtuvo su PHD en la Universidad de Ohio luego hizo un postdoctorado en la Universidad de Harvard y regresó en el 2008 de Ecuador y ese fue el principio de esta atracción de talento nuevo entonces nos demoramos ocho años desde el 2000 hasta el 2008 a que venga el primer nuevo talento a producto de este proceso y luego fue cuestión de ir reclutando a jóvenes investigadores que querían desarrollarse tanto que estaban dentro del Ecuador como fuera del Ecuador reclutamos a las doctoras Anita Villasiz a la doctora Sofía Ocaña al doctor Fabián Sáenz al doctor Marco Neira a la máster Rosita Chiriboga y a un sinnúmero de este primer núcleo de investigadores con el que avanzamos hasta el año 2016 a partir del año 2021 empezamos a ampliar mucho más esa investigación trayendo a médicos trayendo a enfermeras trayendo a arquitectos trayendo a ingenieros trabajando con sociólogos con geógrafos y con personas de otras de otras ramas para lograr este conjunto multidisciplinario que tenemos ahora dentro del sector un equipo de crear una masa crítica porque hacer ciencia no es cuestión de un genio que se sienta ahí y que sale como Einstein sacando la lengua no hacer investigación que tenga impacto significa crear una masa crítica de personas que pueden conjuntamente apoyarse unos a otros apoyarse de manera directa e indirecta para lograr hacer lo que en Ecuador es tan difícil que es investigación de alta investigación publicable a nivel internacional investigación que realmente es validada y que puede tener ese sello de calidad internacional de que no es que esto se hizo así nomás sino que se hizo con todas las leyes y eso lo tenemos de necesidad y es un recurso que tiene el país fantástico fantástico Mario 42 investigadores que hacen un núcleo extraordinario valor en materia de investigación de salud en el Ecuador y con proyección en América Latina ¿cuál fue la línea de investigación con la que se inició el CICEAL y cómo se ha ido progresivamente abriendo el CICEAL a otras líneas de investigación? Pues inicialmente esto nuevamente yendo hacia atrás en el tiempo cuando yo empecé mis estudios doctorales me enteré que había una enfermedad que se llamaba la enfermedad de Chagas que estaba en toda América Latina y que yo nunca había escuchado la enfermedad de Chagas esta enfermedad pues no había datos en el mapa de la OMS de la Organización Mundial de la Salud Ecuador parecía en blanco como que no había nada y eso me llamó la atención y ahí comencé a estudiar la enfermedad de Chagas y eso ha llevado a un sinnúmero de diferentes desarrollos de investigación y ha sido el proyecto principal del CICEAL a través de los años ¿no? bueno de ahí las ramificaciones de ese proyecto son muchas pero quisiera tal vez reflexionar sobre el punto en el que estamos ahora en esta investigación porque como mencionó antes como mencioné antes la investigación por sí sola es una acumulación de conocimiento pero eventualmente eso debe desbordar en acciones de vinculación con la comunidad y esto se plasmó en la iniciativa Vivir Saludable esta iniciativa Vivir Saludable es un proyecto para buscar de manera holística un modelo de control a largo plazo para la enfermedad de Chagas ¿qué es la enfermedad de Chagas? es una parasitemia que se transmite a través de insectos que se llaman los triatominos estos triatominos chupan sangre y viven en sitios donde generalmente en las casas de construcción precaria en la noche salen chupan sangre defecan y a través de la acción de las deces pecales y las personas que se rascan entran al organismo después de un periodo inicial de infección todos los síntomas desaparecen y la persona pasa entre 5 a 20 años sin ningún síntoma y luego los síntomas acumulados por el daño de este parásito se reflejan en problemas del corazón problemas del sistema nervioso problemas del sistema digestivo que pueden llegar a la muerte es una cosa terrible porque la mayoría de las personas se infectan cuando son niños y tienen estos problemas que son que causan discapacidad para cuando tienen 20 25 30 años de edad y son padres o madres de familia y de repente se mueren a propósito de esta investigación mi estimado perdona que te interrumpa el en el programa anterior recordábamos con emoción que una de las primeras investigaciones en el campo de la enfermedad de Chagas y los triatomas surgió en Loja fue Clodoveo Carrión un científico paisano mío el que inició esta investigación en el sur del Ecuador que ha sido sempiternamente olvidado y veo con una satisfacción enorme que ustedes tienen una investigación muy avanzada pero que no contentos solamente con la investigación han decidido iniciar un programa para cambiar el entorno y ahí viene el mejoramiento de las viviendas que justamente constituyen los reservorios de estos animales tan peligrosos para la salud de las de las personas dime con todo este bagaje de conocimientos de investigaciones el centro tiene una oferta académica importante explícanos esto por favor bueno la oferta académica del centro es tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado tenemos carreras de biología y las carreras de medicina en la universidad católica que son las más asociadas a ciencias biomédicas y a investigación en relación para la salud pero también a través de esta cooperación tenemos la oportunidad de brindar entrenamiento multidisciplinario a estudiantes de todas las diferentes áreas del conocimiento a través de la realización de tesis y trabajos de titulación tenemos también una relación muy estrecha con la universidad de Ohio y la oportunidad de que nuestros estudiantes sigan el siguiente paso de su educación a través de estudios de maestría y de doctorado en la universidad de Ohio una cosa súper importante Walter es que proveemos un camino para que los estudiantes realicen trabajos de investigación en el campo este mismo momento estamos reclutando a la siguiente cohorte de estudiantes que participarán el próximo junio o julio en el proyecto de la iniciativa de vivir saludable en Loja y esto será 30 estudiantes de la universidad de Ohio 30 estudiantes de la universidad católica que conjuntamente con profesores y servidores públicos y personas locales van a ser un conjunto de aproximadamente 100 personas que trabajarán en entre 10 y 15 proyectos simultáneos para ver diferentes aspectos relacionados a este gran proyecto de la iniciativa de vivir saludable uno de esos aspectos es la construcción de vivienda otro aspecto es en relación a la producción de jardines o la implementación de jardines orgánicos en las casas como jardines productivos como fuente de alimentación sana para las familias que generalmente por sus condiciones de abandono no tienen la oportunidad de hacer eso pero el contar con un pequeño espacio de 100 o 200 metros cuadrados con irrigación con goteo les permite tener vegetales frescos que puedan alimentarles a ellos y sus excedentes pueden ser vendidos al mercado a través de asociatividad comunitaria y de esa manera traer también recursos económicos a la comunidad que excelente que excelente político esa es otra de las esta es otra de las coincidencias agradabilísimas diríamos con lo que ha venido haciendo medicina ecológica en el curso de estos últimos 35 años en el comité del pueblo número 2 iniciamos los huertos medicinales los huertos de hortifrutícolas y de plantas medicinales es una manera de entender la salud en forma holística y con una participación activa de la comunidad esto es muy importante se nos ha terminado el tiempo nos dice nuestro técnico pero vamos a decir unas últimas palabras en relación a cuáles son las principales colaboraciones con el gobierno de nutrición crónica infantil tal vez microbiota sustitutos de la urea como la azoya para tener alimentos con proteína bien plegada que eviten las enfermedades en fin yo te estoy haciendo una pregunta y también una sugerencia en torno a cómo aprovechar este grupo extraordinario de investigadores esta infraestructura fabulosa que tiene la universidad católica el CICEAL para hacer posible que la comunidad científica y el gobierno adelanten adelanten ¿no es cierto? estos programas de que tienen una oportunidad extraordinaria enorme en nuestro país son urgentes de iniciarlos por favor tus palabras bueno yo creo que hay una oportunidad magníficas siempre las ha habido y es terrible quedarse solamente en el potencial y a veces esto se dificulta por trabajar con el gobierno siempre implica un nivel de barreras burocráticas que son necesarias hasta cierto punto pero que también nos nos impiden avanzar con la rapidad que esperamos entonces algo que es urgente urgentísimo se vuelve un proceso tan laborioso al momento estamos trabajando con la vicepresidencia de la república estamos trabajando con el ministerio de vivienda y desarrollo urbano con el ministerio de salud y con el ministerio de agricultura en este proyecto gran proyecto de la iniciativa vivir saludable también estamos cooperando con el instituto nacional de salud pública el INSPI en otras investigaciones específicas y con otros organismos nacionales e internacionales como la OMS y la organización panamérica de la salud la organización mundial de la salud en otros proyectos relacionados con vacuna con economía de la salud con administración de la salud etcétera pues para despedirme agradecer nuevamente este espacio e invitar a los tele televidentes a que visiten el CICEAL que conozcan lo que hacemos que visiten nuestra página web en la Universidad Católica del Ecuador ciseal.edu.es ciseal.qc.edu.es y que conozcan esas oportunidades y a todos los jóvenes que están escuchándonos que se animen a convertirse en investigadores que a todos los padres de familia se animen a impulsar a que sus hijos se vuelvan investigadores y que toda esa innovación se plasme en la investigación para el desarrollo sustentable del país. Gracias Mario por tu brillante intervención y por esa exhortación que has hecho a que los jóvenes de nuestro país se inclinen por la investigación en la salud. Para terminar agradecemos siempre a Hidalgo Hidalgo constructores por que a través de sus obras el desarrollo sostenible está garantizado en nuestro país. Muchas gracias amigos televidentes hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería construcción mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia con excelencia y responsabilidad social con elevados estándares de calidad la preservación del medio ambiente seguridad y la salud ocupacional lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad Hidalgo e Hidalgo construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica